Niño perdido en la calle, en el mundo se esconde Te mira y no lo ves, en el mundo al revés Niño silvestre de barro, de aire, de luz Semilla en la ciudad, en el mundo al revés En el día vive vagabundo, en la noche alucinará Que es de chocolate todo el mundo Y despierta en la realidad, en el mundo al revés En el mundo al revés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!